Que la sacas de una dama Alón, de un buen caballón Al poder, a mi ranchera Y aunque me sienta buen gallo Te pierdo en unas caderas Ando a con un calefano Y a una dama, lo que quieras Cuando yo morirá, quisiera Que con mi puero corrar Que puste de una montura Y que nos hará una dama La silla de estés de acuerdo Si el cielo de alma reclama Estar entre mis dos vicios Los dos, un buen caballo Y las cantas de una dama Alón, de un buen caballo Al poder, a mi ranchera Y aunque me sienta buen gallo Me pierdo en unas caderas Y si ando a con un calefano Y a una dama, lo que quieras Cuando yo morirá, quisiera Que con mi puero corrar Que puste de una montura Y que nos hará una dama La silla de estés de acuerdo Y el cielo de mi alma reclama Estar entre mis dos vicios No, 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 no Y las cantas de una dama ¡Otra reza!